¡Arriba! ¡Ahí llego! ¡Bien, papá! ¡Seguís! ¡Mechazo! ¡Mechazo! ¡Cerrá la cancha! ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Bien, papá! ¡Que está bien! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Diego, Diego, Diego, como solta el Fede, cerráte más para que no te trepaste el interno! ¡Pelo! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Eh! 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 ¡ ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!